¡Sé que estás cansado, Stewie, pero dormirás lo que quieras en el auto! ¡Seis de la mañana! ¡No debí desvelarme escuchando la radio persa! ¡Sí, mesejetos! ¡Eso fue Rosette con Jeff Lott de Locke! ¡Son las 21 horas y todavía estamos a 27 grados centígrados! ¡Uy, qué calor! ¡Si van en su auto por el carrero izquierdo a 120 kilómetros por hora por el desierto! ¡Súbanle los decibeles porque ya viene Shalef Mami con Shalele Majalele en el 7.3.1! ¡Que suena así!